De abajo nosotros subimos Ando pisteando con todos los primos Dicen que para tener los billetes Hay que chingarle como ha sido siempre Algo machín como chente Seguí trabajando, es esa costumbre que supe de ser muy chamaco El niño bien flaco, se puso cabrón pa' que nunca le falten los tracos Decían que soy un borracho porque me ven con cerveza y tabaco Pues desde que yo me fui avanzando en Disney se puso cabrón y muchacho Chicano pero con raíces de tierra caliente y a por mucho acán Desde niño me puse a triunfar, explotando como un pinche volcán Trabajando con toda de la raza, en el barrio puedes ver lo que pasa Puro vato que nunca se atrasa, no le piensan en tus bacalabazas Sangre muy fina pues soy de familia de puros cabrones que no tienen miedo De puros frijoles con huevos, vine para traer la rola de nuevo Humilde también soy sincero, compa yo nunca he sido traicionero Aunque me gusta ser aventurero, sigo chingándole por el dinero De abajo nosotros subimos, ando pisteando con todos los primos Dicen que para tener los billetes, hay que chingarle como ha sido siempre Algo machín como chente De abajo nosotros subimos, ando pisteando con todos los primos Dicen que para tener los billetes, hay que chingarle como ha sido siempre Algo machín como chente Jugando baraja, tomando bucanas, ni sé que no tengo vergüenza Quemando pura de la buena, siempre le doy con toda la potencia Y pueden verme también por el barrio, con puros vatos que cargan rosarios Y traficantes revolucionarios, haciendo cuentas con los empresarios Aquí solo le damos pa' dela, wey, esta vida real nos novela, wey La vida en el barrio fue escuela, wey, mas eso no nada que duela, wey Costumbres que no se cancela, wey, se puede notar en mi cara Pues solo me gusta la fiesta privada, que no termina hasta la madrugada De abajo nosotros subimos, ando pisteando con todos los primos Dicen que para tener los billetes, hay que chingarle como ha sido siempre Algo machín como chente